¡Eh! ¡Gloria a Dios! 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 Así que vamos a estar hoy listos, preparados, con nuestro corazón abierto para atesorar lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia, tenga lápiz a la mano, tenga su libreta de notas, porque yo sé que Dios lo trajo hoy a usted aquí, a este lugar, para recibir su divina y santa palabra. Y usted que está en casa, pues también aproveche de tomar estos tesoros bíblicos. Romanos capítulo 14, vamos a continuar con este bonito tema sobre los deberes, deberes, o capítulo 14, los débiles en la fe. Así es el título que estamos estudiando después de haber terminado el capítulo 12 y 13, que nos habló sobre los deberes cristianos. Vamos entonces al capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 21, será la lectura, nuestro hermano Henry Aldana, está listo para darnos a conocer la palabra del Señor. Adelante, Pastor Henry. Dice así, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Estamos abriendo, Señor, nuestra primera enseñanza para comenzar a enseñar tu palabra, recordando lo escrito, que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Osa en una forma especial a mi pastor, nuestro hermano Juan Luque, y al grupo de pastores aquí presente. Queremos tu presencia, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan las que le edifican. Te lo ruego Dios eterno, en el amoroso nombre de Jesús mi Señor y Salvador, y nosotros tu pueblo decimos. Amén. Que Dios nos bendiga, mis amados. Dios bendiga al Cielito. Amén, amén. Que Dios bendiga al Cielote también, y a toda esa gente que nos siguen a través del Internet, de las diferentes emisoras y también de la televisión. Que Dios me les bendiga. Ok, vamos a la palabra, capítulo 14 del Libro de Romanos. Aquí, aquí el caso está que el apóstol Pablo está interesado en que en la iglesia se tranque ese problema de los pleitos que no tienen ningún sentido, o sea, ningún pleito tiene beneficio, ¿no? Pero él hace un llamado aquí, en el versículo 1 dice, recibir al débil en la fe. ¿Qué tenemos que hacer con el débil? Recibirlo. Tan sencillo así, recibirlo. Eso significa que nosotros tenemos que entender que hay otras personas, quizás usted se siente muy fuerte, quizás usted en la fe es un tumbarrancho, bueno, pero puede haber otro que de repente no tiene esa capacidad que usted tiene y la Biblia no manda a recibirlo, pero recibirlo ¿para qué? No para contender sobre opiniones tontas, no para caer en ese problema, no, que si tú haces eso, te metes en problema con Dios, te vas, te vas, no, son cosas que no tienen sentido. Claro, se lo lleva el diablo, ¿por qué? Pues sencillamente porque está metiendo un terreno que no le concierne. Aquí nuestro deber como cristianos que somos es recibir al débil. Hay veces que nosotros, algunas personas se abstienen de recibir a un descarriado para decir algo, ¿no? No, ese está descarriado y se retiran de ellos. Pero esa es una persona que es débil, es débil, son dignos de lástima. Entonces nosotros en vez de desecharlos, vamos a recibirlos. No para empezar a reclamarles, mire que no, hay que recibirlos con amor para conquistarlos otra vez. Pero hay que recibirlos, dice, pero no para contender sobre opiniones. La contienda es del diablo, hermano. Hay veces que se reúnen dos personas, dos evangélicos y empiezan, no, que tú haces esto, que tú haces esto, no, nosotros no podemos caer en eso. Si los evangelistas se pusieran a reunirse para discutir cada uno lo que, bueno, que yo pongo las manos y la gente se cae, y tú no haces eso, tú estás fuera de orden. No, que yo soplo a la gente y la gente cae, y tú no soplas a nadie. No, pues no puede ser. No, esas son cosas que no se deben, lo que deben de reunirse es para lo mejor. Si hay débil ahí, vamos a meterle la mano para ayudarlo, ayudarlo en la fe, en vez de que se vaya a sentir herido. En estos días, digo un hermano, no hermano, que el evangelista tal, él utiliza una oración y que transforma el agua en, no, en colonia, sabores a chocolate, a fresa. ¡Qué barbaridad! Bueno, y yo le dije al momento, ¿y cuál es el problema? Si el señor convirtió el agua en vino, bueno, y también la colonia es buena, ojalá que viniera para que me le hice la oración al agua y se me convirtiera en colonia, tan caras que están, muy caras están, hermano, no te preocupes, le dije, dije, aquí tú es hermano, si el señor lo diría así, déjalo tranquilo. No, que parece que él prepara, no sé qué cosa, oye, pues por lo menos lo prepara, va por allá a arreglar sus asuntos. Pero esos son criterios, hermano, criterios, y eso perjudica. Vamos entonces mejor decirle, bueno, ese hermano, hermano, mientras que usted se someta a la palabra, como Dios lo utilice, eso es lo de menos, Dios utiliza como Él quiere. Amén. Que a uno lo utiliza tirando el palto, es peligroso tirar el palto porque hay malandros que están listos para llevárselo. Hay otro que tira un pañuelo y la gente caida o la gente se sana. Bueno, son cosas que Dios da en el camino, porque nosotros no vamos a criticar, no, que este no tumba a nadie, que este si tumba, no, Señor, aquí dice, dice que, pero no para contender sobre opinión. El verso 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos entendernos. Quizá usted, no, pero ¿qué tiene que ver la comida aquí? Sí tiene que ver algo la comida, porque dice que nosotros nos encaprichamos, que si usted come pizza, usted se va a morir. Bueno, la Biblia dice que el reino de los cielos no es ni comida, ni bebida, ni día de reposo. No, que yo, yo, este, yo soy claro, yo no como tal cosa y no, pues no coma, pero si usted le dice a otra persona, no coma eso. Si usted lo hace por consejo, por orientación, pues usted le dice, mire, hermano, usted no coma esto porque le va a caer mal, así como hacen los médicos. A mí me cayó mal lo que hacía el monopuerto ayer. Es importantísimo eso. No es que el hermano puerto le está imponiendo a los demás que no pueden comer pastillas. No, no, de ninguna manera. Sino que se orienta. Nosotros estamos para orientar. Si una persona come mucha caraota, y de repente dice, no, que sufro de gases. Bueno, chico, tranca un poquito la comezón de caraota, pues. Son recomendables, pero no se salva porque coma caraota o porque no coma caraota. Ni nadie se va a salvar porque come legumbres, el otro no come. No, señor, aquí el asunto es que nosotros debemos entendernos, tenemos que procurar de qué, de comprendernos unos a otros. No caer en la polémica. En sí, lo que enfoca esto es que no caigamos en los pleitos, que no caigamos en discusiones tontas, necias, palabras que no tienen nada que ver. Dice, el que come, no menosprecha al que no come. Ah, pues una persona que le gusta ayunar todos los días hasta las seis de la tarde. Bueno, gloria a Dios, que felicitaciones. Pero usted no le puede imponer a otra persona. No, tú tienes que hacer como yo, porque el diablo te va a llevar. Ah, no, no, usted es fuerte y usted ayuna hasta las seis de la tarde. Amén, eso es muy bueno. Pero también el que ayuna hasta las doce también es bueno. El que ayuna hasta las tres también es bueno. Lo importante es ayunar un poquito. Exactamente, lo importante es atenerse, ponerse el cuchillo en la garganta. Eso es lo importante. Dice, no juzgue el que come. El que no come, no juzgue el que come, porque Dios le ha recibido. ¿Qué significa? Que coma o no coma, ya Dios lo recibió como su hijo. Es hijo de Dios, no tiene nada que ver con comida, o bebida, o día de reposo. Nada, es salvo. ¿Por qué es salvo? Porque el Señor ya lo recibió como su hijo. Así que nosotros, el llamado está bien claro. Dice el verso 3. Ajá, el 3, el que no, el 4. Dice, tú quien eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie, ok, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Lo importante de esto, hermano, no está en discusiones, sino mantenerse, mantenerse. Lo que pasa es que yo salté, yo me entendí. El 3 dice, el que come no merece el que no come y el que no come no juzga el que come, porque Dios le ha recibido. Y hasta ahí es lo que a mí me corresponde. Pero sí le quiero decir que el llamado está, que nosotros no debemos caer en contienda, en discusiones tontas, sino cuidarnos de eso. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Excelente tema, muy bien dado por nuestro pastor y director, nuestro hermano Juan Luquez, mi director, mi pastor y mi amigo. Versículo 4 comienza diciendo, tú, ¿quién eres? Ahí aparece una coma. Eso nos pone a nosotros a pensar un momento y decir, verdaderamente, ¿quién soy yo? ¿De dónde nací? ¿De dónde vengo? Uno tiene cosas personales que tener con Dios. La Biblia dice que la intimidad de Dios es para con quien le teme. Entonces Pablo le escribe a los romanos, le dice, tú, ¿quién eres? Tú eres un jefe de zona, que Dios te bendiga. Tienes una alta responsabilidad de andar por todas las misiones llevando las ordenanzas, estatutos, decretos y bendiciones que son enviados delante de dirección nacional. Tú, ¿quién eres? Un ejemplo para los jefes de misiones. Tú, ¿quién eres? Como padre de familia, eres el que manda más en la casa hasta que la mujer diga lo contrario. No, 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 el hombre es el que manda. ¿Y tú, quién eres? Yo soy el hijo que tengo que hacerle caso a papá. ¿Y tú, quién eres? Yo soy un empleado. ¿Tú, quién eres? Uno tiene que saber exactamente lo que es. Y Pablo llama a la conciencia de los cristianos y le dice, ¿tú, quién eres? Y le dice, que juzgas al criado ajeno. Le estás preguntando, ¿tú, quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Que si aquel come, aquel no come, que si él se viste o aquel no se viste. Recuerde que hay organizaciones diferentes a las de nosotros y que a veces nosotros pasamos de mucha lengua suelta, vamos a llamarlo así, para estar criticando como si nosotros tuviéramos autoridad sobre el criado ajeno. Cada uno tiene que tener una convicción propia de su propia responsabilidad para la gloria y la honra del Señor. Recordar que nosotros somos una fuente que no puede estar sacando agua dulce y agua salada y según lo que yo recibí del Señor, lo que dijo Pablo, lo que también les he enseñado. Por eso estar criticando a muchos hermanos por todas las cosas, a veces nos apartamos mucho de la bendición que Dios quiere para con uno. Dice, ¿tú, quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Ese criado tiene su propio dueño, su propio jefe. Es como el que tenga su hacienda y entonces el que está en la otra hacienda, usted se va a meter y a meterse en problemas porque no le gusta cómo el otro dirige la hacienda. O usted va y se mete sin permiso en el problema de otro hogar. Nosotros tenemos que tener nuestra propia responsabilidad. Nosotros pertenecemos a la obra luz del mundo y lo que nos han enseñado, lo que nos han establecido, nosotros tenemos que ir enseñando para que la doctrina no cambie lo que nos ha enseñado. Nosotros no podemos inventar cosas de nuestra propia mente porque sí tenemos un Señor que se llama la organización en términos de organización y a ella representamos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros está en pie o está elevado o está, como se dice, o cae. Pero lo que sí debemos de saber, dice Pablo, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Tenemos un Dios poderoso que se encarga de nosotros, se encarga del débil en la fe, se encarga del fuerte en la fe y nosotros tenemos que ser, como se dice, el pan que a todo el mundo le gusta porque para eso fuimos elegidos. Como dijo Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a predicar y dar libertad a los cautivos. ¿Quién soy? Esa es la comisión que a mí me toca. Dice el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente que si es un día u otro día, que si me pongo short, que si no me pongo short, que si yo tengo pelo, que si me pongo peluca, que si soy gordo, que si soy flaco, que si se ríe mucho, que si es muy serio, nosotros estemos convencidos de lo que estamos haciendo. Como Dios nos administre, si es en lengua, si es imposición de manos, si es soplo, estar convencidos que somos elegidos por Dios para llevar este poderoso evangelio. Que si alguno predica a Cristo por envidia, otros lo predican por contienda, otros lo predican por dinero, nosotros sabemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, quién es nuestro amo y nosotros con limpia conciencia enseñaremos esta palabra de Dios. Dios le bendiga. Y es... ¡Gloria a Dios! 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 ¡Pastor y silencio! Bueno, gloria al Señor, tremendo esto. Estaba escuchando lo que decía Juancito. En estos días vamos a poner, ¿se amuela en afectadora? No, mamá. ¡Gloria al Señor! Bueno, nos toca acá Romanos 14, verso 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aquí vemos el apóstol Pablo, no olvidemos que está escribiéndole a los romanos. Los romanos no tenían ellos la cultura que tenían los judíos, los hebreos, lo que ellos dominaban con facilidad. De alguna manera, los romanos eran una iglesia, digamos, nueva en cuanto a la fe. Sus tradiciones, culturas, costumbres eran diferentes a las hebreas. Ahora estaban convertidos al evangelio. Por otra parte, el judaísmo trataba de llegarle a los judaizantes de aquel entonces. Y había un problema siempre allí, muy presente en la iglesia naciente, gentil, que era en cuanto a las comidas, en cuanto a guardar los días. Esto era, pues, cuestiones de discusión diaria entre los creyentes de aquella época. El apóstol Pablo les escribe y le dice, él habla, aquí arriba me hacen mucha mención, el verso 4 dice, tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que las ovejas que pastoreamos no son nuestras, son ajenas, son de Jesús. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú me amas, le dije, sí, señor, pastorea mis ovejas. Son exclusivas de Jesucristo. Nosotros no somos dueños y señor de esas ovejas que pastoreamos, de ese rebaño que predicamos. Tenemos que amarlos, respetarlos, cuidarlos, enseñarlos, doctrinarlos, pero sin olvidar que son propiedad exclusiva del rey de reyes y señor de señores, del príncipe de los pastores. Ahora, dice acá que Cristo para eso murió, para ser señor, tanto de los que viven como de los que mueren, los que han muerto. Él es señor, tanto de nosotros que estamos aquí como de nuestros hermanos que ya partieron con el señor. Entonces dice, pero tú que juzgas a tu hermano, oiga bien, tú que juzgas a tu hermano. A veces hay un dilema en la cuestión de juzgar. Por una parte dice, no juzguéis para que no seáis juzgado con la misma vara que midas, con esta serás medido. Pero en primera de Corintios 6, uno dice, no somos indignos de jugar cosas tan pequeñas. O sea, hay cosas en la iglesia que nosotros podemos jugar a la luz de la palabra de Dios y no pecamos. Pero hay otras cosas de las que se encargará el señor. Él es dueño y señor de esas cosas y hay que respetar el espacio de Dios. No podemos usurpar la autoridad, la posición de nuestro señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, pero tú por qué juzgas a tu hermano, o tú también, por qué menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hay un problema. A veces entre hermanos y hermanos de diferentes organizaciones nos señalamos, aquel es del diablo, ese se va para el infierno, y los condenamos así, deportivamente, sin ningún temor. Y no solamente los condenamos, los juzgamos, sino los menospreciamos. No le hablo, no lo saludo, hermano, y le damos, hacemos gestos de menosprecio, y eso es delicado, porque dice que un día vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Así que vivamos presente que vamos a ser juzgados, vamos a estar en el tribunal de Dios un día, dando cuenta por aquellos gestos de menosprecio que un día hicimos hacia nuestros hermanos, y aquellos juicios que emitimos en contra de algunos hermanos, que de pronto nosotros los condenamos, y el Señor les ha justificado. ¡Que Dios les bendiga! ¡Gloria a Dios! 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 Pastor Rafael Medina desde Milua. Ok, Romanos, capítulo 14, me toca el 11 y el 12, dice el 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios, porque el Señor vive. Dice, vivo yo, o sea que no es un Dios muerto, está vivo, por lo tanto, toda rodilla se doblará ante Dios en ese tribunal y toda lengua confesará al Señor. Por eso se decía antes que este predica así, que pone las manos, aquello, que este come esto, que esto come así, todos daremos cuenta al Señor. Si usted ora de pies y otro ora de rodillas, igual todos daremos cuenta al Señor y todos confesaremos el nombre del Señor. Vamos a confesar, ¿por qué? Porque Cristo vive, Él está vivo, es un Dios que está vivo. Cuando dice, y toda lengua confesará a Dios, estaba recordando de un hermano que estaba predicando, el hermano predicaba y había un ciudadano que le decía, eso es mentira, eso es falso, porque los hermanos caían de rodillas, otros caían de espaldas y así. Y el hombre decía, eso es mentira, eso es falso, eso no es verdad. Y pasó toda la semana diciéndole al predicador eso. El último día, el predicador en la unción le dijo, sube, pasa para acá, que te voy a demostrar que esto es verdad. Y el hombre se vino, pero el predicador lo dijo, era para que se quedara callado, no para que subiera. Y como le dijo, sube, subió. Y le dijo, yo voy a demostrarle a la gente que eso que tú dices, eso es mentira. Porque el hermano decía que Cristo está vivo y que estaba allí, que es poderoso, que es real. Y entonces, bueno, el hermano se asustó, el predicador, y le dijo, le dijo, mira amigo, le voy a decir una cosa, bájese, cuidado si Dios lo mata. Y le dijo, no señor, no me bajo de aquí, yo le voy a demostrar a la gente que eso que usted dice es mentira, que la gente cae, que eso es falso. Y entonces el hermano decía, el predicador le decía a los hermanos, ¿ustedes creen que Dios está aquí? Claro, los hermanos como están allá abajo. Ellos decían, sí, gloria a Dios, sí está. Pero el hermano estaba asustado. Y le dijo, por última vez, bájese, porque Dios lo va a matar. Con Dios nadie se juega, Dios está vivo yo. Le dijo, no me bajo de aquí. Yo le voy a demostrar a usted que eso que usted dice es falso. Bueno, él dice que, le dijo, cierre los ojos, que voy a orar por usted. Le dijo, no, tampoco voy a cerrar los ojos. No señor. A ver, el hermano comprometido empezó a orar, le puso la mano en la cabeza, y él dice que el hombre estaba duro como una cabilla. No se movía ni para adelante ni para atrás, ni caía ni nada. Y el hermano dijo, bueno señor, tú vives dentro de él. Él decía, señor, tú estás vivo, tú eres real, tú eres poderoso. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará tu nombre. Él dice que cuando estaba orando por el hombre, hubo un momento en que al hombre se le desmayaron las piernas. Y dijo, listo. Porque estaba duro, puso un pie adelante y otro atrás. A mí no me va a tumbar. Pero llegó un momento en que se le aflojó las piernas. Y el hombre empezó a decir, umpa, 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 umpa. Así hizo el hombre. Porque Dios está vivo. Dios es real. Dios es poderoso. Y para él no hay nada imposible. De manera que todos daremos cuenta delante de Dios. Sea que usted coma o no coma, todos daremos cuenta delante de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, Pastor Vicuña. Continuamos con el estudio de la palabra del Señor. Romanos 14, 13 al 14. Con el título, los débiles en la fe. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Si no, más bien decidid no poner tropiezo. U ocasión de caer al hermano. Se desarrolla un tremendo conflicto porque a veces, cuando las personas son débiles en la fe, las personas fijan su atención en lo sencillo, en lo transitorio, en lo pasajero. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, tener fe genuina hacia nuestro Señor Jesucristo es permanecer apegado a Él, mirando lo que Él quiere que nosotros hagamos. Intentando vivir lo que la palabra del Señor dice que vivamos. Nuestra atención está proyectada a nuestro Señor Jesucristo. Estamos enfocados en mirar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esa debilidad en la fe conduce a que el hombre y la mujer mire cómo el otro come y qué es lo que él no come. Un gran debate se desarrolla porque uno come legumbre y el otro come carne. Ese no es nuestro asunto. Nuestro asunto es que el poder de Dios y el poder del Evangelio siga fluyendo. Estamos muy ocupados como para dirigir nuestra atención en aquellos que están desocupados y planificando su perdición. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba el Evangelio y hoy lo predica en la manifestación de su Espíritu, pero en ese entonces de forma física, en Mateo 11, 18 al 19, se acercaron para juzgarle. Y el Señor llega y dice, cuando predicó Juan Bautista, le juzgaron porque no comía ni bebía. Y ahora a mí me juzgan porque yo como y bebo. Ellos están perdiendo la atención de la salvación en las cosas transitorias por lo débil de su fe. Nosotros no vamos a hacer eso, iglesia poderosa. Somos la iglesia de este tiempo. No podemos entrar en conflictos en relación a esa situación de fe que es débil para unos. El poder de Dios está con nosotros. Levantemos a Jesucristo. Y todos entonces serán levantados. El verso 14 dice, No está hablando del pecado de fornicación, de adulterio. No está hablando del pecado, de robo, hurto. Aquí está hablando de la condición en que algunas personas deciden vivir su vida. Es decir, comida o bebida. Dios es bueno. Tengamos una fe genuina. Es el consejo del Espíritu Santo. Que Dios nos continúe bendiciendo. ¡Gloria a Dios! 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 Pastor Key. Amén. Dios me le bendiga. A mí me toca el verso 15 y el 16. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí nos habla de la comida. Amén. Y es tremendo como el Señor hoy en día nos habla por medio de su siervo, por medio de su palabra. Y es tremendo como hoy, en una oportunidad, estando por allí en Amazonas, vi a un hermano de otra denominación. Bendito el nombre del Señor. Como él estaba allí y había muchas personas al lado de él que lo juzgaban y lo juzgaban porque él estaba comiendo morcilla. Algo que de verdad lo dice la Biblia. En el libro de Levíticos 10, 17 nos habla sobre todas esas leyes. ¿Verdad? Y entonces vemos como a él lo juzgaban todas esas personas. Y este hombre allí solo porque no hallaba que hacer. Y yo miraba y meditaba en estas palabras y yo decía entre mí que de verdad era malo. De verdad. Pero cuando me le acerco a él empiezo a hablar con él y entonces él empieza a contarme todo y empiezo a ayudarle por medio de la palabra donde él pudo entender. Y es verdad como el apóstol Pablo nos habla aquí. Bendito el nombre de Dios que en vez de nosotros estar y tratar de caer en esas contiendas, lo mejor de nosotros es como tenemos la mente de Cristo y sabemos como el Señor nos ha ayudado a nosotros en su palabra. Eso tenemos nosotros que transmitirlo a ellos también. Bendito el nombre de Dios. Porque nada vamos a ganar nosotros bendito Jesucristo con contender contra los hermanos y las hermanas. Más bien si ellos son débiles nosotros que sabemos en el Señor tenemos que ayudarlos bendito Jesucristo para siempre. Pero si por causa de la comida tu hermano es contritado ya no andas conforme el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Sabemos que el Señor murió por los justos y por los injustos. Él murió por todos nosotros. Bendito el nombre de Dios. Y la Biblia nos deja ejemplos como lo hizo Nehemias también en el capítulo 1 cuando dice que unos hermanos vinieron de Judá y le preguntó a Nehemias a ellos que como estaba el pueblo y ellos le respondieron que el pueblo estaba mal estaba en actitud vergonzosa. Bendito el Señor. Y vemos como Nehemias nos dio un ejemplo allí que en vez de jugar a sus hermanos que habían salido del cautiverio vemos como Nehemias oró bendito el nombre de Dios dice que oró ayunó por sus hermanos más no los jugó más no los condenó sino que él más bien se humilló por su pueblo. Así hoy también nosotros así vemos en la iglesia de Cristo como están débiles bendito el nombre de Dios y nosotros también tenemos que ayudarlos. Dios me los bendiga. Vamos ahora a la última lección tenemos nuestra lección final para la conclusión el día de hoy prepárese para recibir la palabra de Dios la conclusión está a cargo hoy del pastor Juan Rafael Luquez nuestro director nacional de la obra evangélica luz del mundo acá en Venezuela y será en Juan capítulo 15 versículo 1 y 2 repito Juan capítulo 15 versículo 1 y 2 allí tendremos la conclusión del matutino de hoy y esta lectura la va a tomar el pastor y amigo Henry Aldana yo soy la vi verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto padre nuestro que estás en los cielos te alabamos y te bendecimos llegó el momento de la conclusión en la voz de mi pastor nuestro hermano Juan padre mío pon palabra de sabiduría abre nuestro entendimiento y que esta semilla germine te lo ruego Dios eterno en el amoroso nombre de Jesús mi señor y salvador nosotros tu pueblo decimos amén bendito sea el señor claro que si estamos felices contentos que nos permite el señor ya llegar a la tercera enseñanza del día de hoy dice la biblia en el libro de San Juan capítulo 15 versículo 1 y el 2 dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador quien dijo eso Jesucristo él dice él se pone como la vid que es la vid por lo menos nosotros lo llamamos tallo que es la donde dependen las ramas él se pone como la vid verdadera o sea pueden haber otros pero él es la verdadera vid o sea que hay que estar conectado a él no es buscar por otro lado es conectado a él y él dice algo importante yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador ahora que hace el labrador el labrador lo que justamente el trabajo de él es hacer el labrado o sea trabajar con esas plantas hacer el trabajo que le corresponde como labrador que labra la tierra también que prepara la tierra todo eso pero dice el verso 2 todo pámpano que es un pámpano el pámpano vienen siendo las ramas todo pámpano que en mí no lleva fruto quiere decir cuando una rama se desprende de la vid o sea del tallo que sucede con esa rama se seca ya no da fruto no da fruto entonces él dice todo pámpano que en mí no lleva fruto dice lo quitará porque porque lo va a quitar no es que quiera quitarlo es que tiene que quitarlo sencillamente porque ya no puede dar fruto entonces no va a tener una rama ahí pegadas seca sino da fruto porque el deseo del labrador del que siembra es que su siembra produzca frutos ahora que nos enseña el señor con todo eso dice si él dice que todo todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto ¿se dice la diferencia de dar fruto y no dar fruto? el que deja de dar fruto está desconectado de la vid ¿y quién es la vid? Jesucristo cuando usted ve una persona que empieza a alarma los frutos ¿qué significa eso? que es una rama que está seca no da fruto no da fruto ay pero ¿qué hace el señor con aquel que da fruto? dice así todo aquel que lleva fruto ¿qué hace? lo limpiará pero ¿para qué lo limpiará? ¿para qué le hace limpieza a esa rama o ese pámpano? ¿por qué le hace? ¿por qué lo prepara? lo limpia lo pone bien bonito porque él sabe que mientras más limpiecito esté mientras más cuidado esté más fruto da ¿qué quiere Dios de nosotros? Dios lo que quiere es que cada día con la palabra de Dios él nos va limpiando y él dice en su palabra vosotros habéis sido limpios por esta palabra aquí en los matutinos hermanos queridos cada día esta palabra nosotros nos limpia porque de repente venimos con algunas cascaritas con algunas unas cosas que que no son de Dios entonces cuando oímos esta palabra entonces nos damos cuenta que algo nos está atorbando justamente aquí importante tomar en cuenta Dios no solamente quiere que nosotros demos frutos sino que multipliquemos el fruto ¿para qué los limpia? ¿para qué nos pone bien bonito? ¿nos atiende bien? aquí dice la Biblia dice que lo limpiará para que lleve más fruto o sea que si hasta ahora nosotros hemos dado fruto ¿qué hace el Señor? nos limpia con su palabra nos enseña por su palabra a ser mejores creyentes mejores cristianos dar mejores ejemplos esos son frutos ¿cuáles son los frutos de un cristiano? amor gozo paz venilidad bondad misericordia frutos hermosos entre eso está el amor el amor está de primerito y el gozo son frutos de un buen cristiano ahora ¿por qué el Señor está interesado en limpiar en limpiarnos cada día más lo que dice aquí todo aquel que lleva fruto el Señor el Señor lo limpia ¿para qué lo limpia? para que dé más frutos quiere decir que el Señor no se conforma que nosotros demos frutos así escaso Él quiere que demos más frutos que demos más frutos si todavía se sale el viejo hombre por ahí y empieza a rabiar empieza a hacer cosas que a Dios no le agradan entonces el Señor nos habla a través de su palabra para que demos frutos mejores ese hombre que es casado y golpea a su mujer la maltrata la insulta le dice palabra fea bueno la palabra lo limpia para que Él deje de tratar así a su esposa o a sus hijos ¿cuál es la intención de que el Señor cada día nos limpia a través de su palabra que llevemos más 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 ¿cuándo dejamos nosotros de dar frutos? que nunca dejemos de dar frutos siempre que estemos conectados ¿a quién? a la vid que es mi Señor Jesucristo separado de mí nada podéis hacer quiere decir que aunque usted quiera dar frutos pero si no está conectado conectado con Jesucristo maldad es no podemos dar frutos porque el fruto nosotros nos alimentamos de la vid y si nos desprendemos de la vid ya no tenemos el alimento que necesitamos para producir para producir una rama desprendida no da fruto sigue siendo rama pero no da fruto nosotros estamos obligados a seguir conectados con Jesucristo para que así sigamos dando muchos frutos si usted es predicador el Señor demanda más de usted si usted es pastor el Señor le demanda más que dé fruto de humildad de sencillez que no se engrandezca que no se crea el dueño de todo o el más macho maltratando a los demás no Señor debe ser más humilde Jesucristo lo dijo aprende de mí que soy manso y humilde de corazón es un fruto maravilloso la humildad aunque tengamos muchos cargos y estemos muy altos mientras más alto nosotros aquí en la tierra quizás nos ponen en puesto y cosas de esas pero debemos ser más humillarnos más quedarnos bajiticos ¿para qué? para que así demos frutos dignos de verdaderos hombres y mujeres de Dios entonces estamos comprometidos a dar más fruto no se conformen con dar fruto hay que dar más 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 y cada día límpiese más con la palabra de Dios en estos maturinos para eso estamos en el nombre del Señor que Dios les bendiga gloria a Dios 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 hermana dice San Juan 1428 habéis oído que yo he dicho voy y vengo a vosotros si me amareis os habréis regocijado porque he dicho voy al Padre porque el Padre mayor es que yo acá pues en el libro de San Juan Jesucristo estaba ya hablando de un evento que estaba a punto de acontecer que era pues la muerte del Señor Jesús en la Cruz del Carvario el sacrificio que ya venía pues a cumplirse ya era el trabajo que Jesús había venido acá a la tierra a cumplir él había venido a morir por ti y por mí en la Cruz del Carvario para que tú y yo hoy obtengamos ese conocimiento obtengamos la vida eterna obtengamos esa unción esa gloria de Dios de manera que aquí Jesús estaba siendo específico y estaba diciéndole a los discípulos ya que él había venido a nosotros y que si nosotros les amamos pues tenemos que entender pues la gloria que Dios estaba a punto de manifestar a través de sus hijos tú tienes que entender la gloria que Dios estaba a punto de manifestar a través de estos acontecimientos que se ven en el mundo a través del acontecimiento que se ven en el país estos acontecimientos dicen que Jesucristo está cerca que está la puerta que ya está pronto a venir por su iglesia que está pronto a venir por cada uno de nosotros por lo que les amamos por lo que nos guardamos y por lo que nos mantenemos en la gloria de Dios en la visión de Dios así que este momento pues esta crisis que está pasando en nuestro país nos dice que Cristo está a la puerta hay un dicho hasta mañana en la escuela dominical que decía que la misma agua que ahogaban a los impíos a los pecadores también alzaban al alca y lo acercaban más a Dios pues esto que está aconteciendo en nuestro país nos está acercando te está acercando más a nuestro Señor a la venida de Cristo Cristo está pronto a venir y ya va a venir por su iglesia así que tenemos que estar preparados listos a recibirlos en las nubes de gloria Dios le bendiga y gloria a Dios 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 hermana Crucelis de Medina dice la palabra del Señor en Juan 14 29 y ahora os he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis aquí no habla de una promesa muy bella muy preciosa como es ese pacto del Espíritu Santo cuando el Señor Jesucristo mencionaba que si nosotros le amábamos hay tres requisitos muy importantes número uno debemos amarle número dos debemos guardar sus mandamientos y número tres Él va a morar en nosotros una promesa bella una promesa preciosa que el Señor Jesucristo dijo que no nos dejaría huérfano que dejaría el Consolador así como dice en Hechos también capítulo 1 versículo 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo si nosotros le amamos y guardamos sus mandamientos nosotros vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas de qué manera a través del fruto del Espíritu Santo que se manifiesta a través de los dones a través de los ministerios pero que con esto nosotros debemos guardar su palabra primeramente y como dice el 1427 la paz os dejo mi paz os doy en este momento en que Venezuela ha estado pasando por una situación difícil nosotros el pueblo del Señor que tenemos el Espíritu Santo que creemos en Él que guardamos su palabra y confiamos eso hermano nosotros nos va a servir para tener ánimo para ayudar a otros para tener paciencia ¿por qué? porque la misma palabra del Señor nos dice mi paz os dejo mi paz os doy hay paz en nuestras vidas hay paz para regalarle a otros porque hay una luz que brilla en nuestras vidas y esa luz ese destello va a destellar a través de la paz que nosotros podamos dar al mundo que nos rodea y debemos de seguir a través del Espíritu Santo siendo testigo en el Señor Dios nos bendiga y Dios nos guarde ¡Gloria a Dios! 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 La pastora Diana Juan 1430 no hablaré ya mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y el nada tiene en mí Jesucristo se estaba ya casi despidiendo estaba a punto de cumplirse aquel plan de salvación por el cual el Señor pues vino a la tierra pero Él decía que no nos iba a dejar solos que no nos iba a dejar huérfanos que iba a enviar a el Espíritu Santo ese Espíritu Santo que es el que nos consuela el Espíritu Santo que trae la paz el Espíritu Santo alabado sea el Señor que aunque Satanás se levante como río Él levanta la bandera de victoria sobre nosotros aunque nosotros estemos en dificultades en pruebas como está nuestro país nosotros los cristianos creo que tenemos a ese consolador y que no podemos ponernos al nivel de aquellos que no tienen al Señor sino saber y entender que tenemos al Espíritu Santo de Dios el que nos consuela el que nos conduce el que nos guía el que te va a ayudar a tomar decisiones y aunque Satanás que es el príncipe de este mundo se quiera levantar nosotros en Cristo somos victoriosos porque con Él somos más que vencedores en Cristo Jesús Señor nuestro Dios me les bendiga y Dios me les guarde Gloria a Dios 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 Bueno, hermano Juan usted estaba enseñando algo bien bien claro bien preciso y es que debemos mantenernos en la vid Jesucristo se presenta como la vid ¿verdad? y que separados de Él de verdad que nada podemos lograr cuando cuando un pastor un creyente un un hombre que se ha dedicado a Dios se aleja de las cosas divinas se aleja de la presencia de Dios hoy estudiábamos en el matutino esclesiates capítulo 8 versículo 3 donde dice no te apresures a irte a separarte de su presencia no te apresures a irte de su presencia porque sabemos que al alejarnos de la vid entonces es como usted está diciendo no, la rama queda por allá y aunque estaba cargada de frutos fíjense que aunque estaba cargada de frutos pero si se separa con frutos y todo aparentemente los frutos se ven bien pero al pasar algunos días ya esos mismos frutos se van marchitando se van poniendo feo hasta que llega un momento donde se empichan llega un momento donde se pudren y en vez de dar buen olor una manzana cuando está pegada al tallo cuando está pegada allí y agarrando la savia de la raíz del tallo de la mata la manzana suelta buen olor está olorosa está sabrosa pero ya cuando se separa de allí aparentemente sigue bien sigue dando olor pero llega un momento donde se pudre llega un momento donde ya en vez de dar buen olor da mal olor y es allí donde no sirve más para nada allí se cumple la palabra donde Jesucristo decía sobre la sal si se desvanece no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada pisoteada por los hombres así termina un ministerio así termina una persona que llevó mucho fruto pero que se alejó del Señor y lo que queda es el bagazo lo que queda es el mal testimonio y se pisotea el nombre de Dios el nombre de la obra el nombre del Señor por culpa de aquella persona que se ha alejado de la vida que Dios nos ayude para mantenernos allí bien apegados a la raíz bien pegados al Señor Jesucristo para seguir llevando fruto me impactó mucho lo que usted decía que al limpiarlo ¿para qué se limpia? precisamente para que se ponga más bonita cualquiera ve cuando están podando un árbol una mata ve y dice oye pero este si es maluco mira como le cae a palo está quebrándole las ramas mira como la está cortando este si es malo no él sabe lo que está haciendo él sabe que la está podando la está poniendo bonita porque cuando viene el invierno cuando viene entonces oh se pone frondosa se pone más hermosa así es el Señor a veces nos corta cosas que aparentemente oh y esto yo lo necesito no es que si el Señor te lo está quitando el Señor te está partiendo eso es porque él sabe que no lo necesitas y es para que tú lleves más pero más fruto que Dios nos bendiga que bueno que maravillosa esta palabra de hoy así que vamos a rendirnos a los pies del bendito Salvador Jesucristo separado de él nada podemos hacer entonces invito a los amigos a las amigas que nos están escuchando nos están ya este que nos están viendo por internet que entonces hagan una cosa lo que tienen que es pedirle perdón así nosotros que estamos aquí en el celito claro vamos a hacer la oración porque de repente de repente Satanás está hablando le tapa el oído alguno sembrando le cizaña entonces vamos a hacer la oración póngase la mano en el corazón y vamos a hacer la oración poderosa de arrepentimiento diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús gracias gracias he oído tu palabra he oído tu palabra y en este día y en este día reconozco reconozco que he sido un pecador que he sido un pecador te pido perdón y te pido perdón perdóname Señor perdóname Señor perdóname Señor límpiame con tu sangre quiero ser libre quiero ser libre de ahora y para siempre escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida Señor ayúdame Señor ayúdame para retirarme del pecado retirarme de los vicios retirarme de los vicios de las cosas del mundo y que de ahora en adelante y de ahora en adelante no te sirva que sea un gran predicador de tu palabra gracias mi Señor soy salvo Jesucristo me salvó gracias Señor amén y amén